¿Cómo se ha decidido con el Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera y el Secretario de Gestión de Riesgo, Claudio Viñeta? Nos hemos comunicado con Protección Civil de la Nación y se le ha dado a las dos provincias que estaban ya en alerta amarilla para venir a colaborar a la provincia de Córdoba, se le ha dado la alerta roja a la provincia de Santa Fe y a la provincia de Entre Ríos que van a venir con 45 bomberos voluntarios a trabajar a los incendios forestales que hay a esta hora en el territorio provincial. A esto se suman los 65 brigadistas que dependen del Sistema Federal de Manejo del Fuego y la Secretaría de Ambiente de la Nación que son de las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén, La Pampa y la zona de Tandil, provincia de Buenos Aires que se suman también a las tareas de extinción a los que ya nuestros 5.000 bomberos están trabajando en los distintos focos de los 5 departamentos de la provincia que estamos combatiendo a esta hora. ¿La situación es muy grave, Diego? Bueno, se está ahora haciendo unas evacuaciones en la zona de Cruz de Caña, es la zona más complicada, más crítica que tenemos a esta hora. Obviamente se está dando prioridad, como siempre, a la vida y a los bienes de la comunidad. Se está protegiendo con autobombas y camiones cisternas ahí. Tenemos 5 aviones hidrantes trabajando en la zona de Cruz de Caña, que es el momento a esta hora, o la localidad a esta hora, más complicada con respecto al riesgo para la vida y los bienes de la comunidad. ¿Cuántos focos siguen activos? Bueno, se está trabajando en el sur de las provincias, en lo que es próximo al Río Los Álpes, el Chacay y las Albacas. Se sigue trabajando en lo que es la zona de Tanti, de Cerro Blanco, se está trabajando en la zona próxima a lo que es Altagracia, a la zona de Falda del Carmen, todo lo que es el sector de Potrerillo de la Reta y la Paisanita, que son perímetros inestables, que por el momento se tiene que asegurar el lugar para que no tengamos nuevos reinicios. Y se sigue trabajando toda la zona de Characato y lo que es Cañada, lo que es Río Pinto hacia abajo, en la zona de Carpintería, donde también ahora todas estas dotaciones que van a llegar con brigadistas que vienen de otras provincias, se van a reforzar esos lugares para seguir con las tareas de extinción de incendio. Digo, disculpa, estoy mismo acá en el centro.